Hola, me da mucho gusto tenerlos nuevamente en nuestro curso de verano virtual Ventanas al Arte. ¿Alguna vez han visto piezas de arte hechas con juguetes o con objetos? Pues bien, el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre artistas del programa Pago en Especie que han creado interesantes obras con materiales de la vida cotidiana. Acompáñanos. En nuestra sesión pasada platicamos brevemente sobre el surgimiento de la moneda. Ahora nos trasladamos a la época virreinal, donde surge la Real Hacienda. Aquí el pueblo tenía que pagar sus impuestos. Pero, ¿qué es un impuesto? Un impuesto es una cuota que tienen que pagar todas las personas que trabajan en nuestro país. Esta puede ser pagada con dinero o con especie. Fernando Guevara es un artista de nuestra colección. Sus obras se inspiran en la vida cotidiana, en la colección de juguetes que tiene e incluso de fotografías antiguas. Utiliza el arte pop, el collage y lo mexicano. Sus obras se nutren de recuerdos y de la infancia. Él se considera como un ladrón de pasados. Para nuestro taller de arte objeto tenemos como invitada a la pedagoga Cecilia Rosano. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este taller que se llama El Poder de los Objetos, en donde aprenderemos a hacer un kit del superhéroe retomando el arte objeto. Para esta actividad necesitas los siguientes materiales. Columones, pintura témpera, píxel, una base rígida, en este caso utilizaremos la tapa de una caja de zapatos, una fotografía de tu rostro, diversos objetos pequeños, estos pueden ser juguetes que tengas en tu casa, plantilla de superhéroe que estará en los descargables, recipiente de agua, una hoja blanca, papel secante, silicón y pegamento adhesivo. Seguramente has observado que alrededor hay un sinfín de objetos como zapatos, botones e incluso juguetes. Estos objetos los retoman artistas como Fernando Guevara para poder crear arte objeto. En este taller nos vamos a inspirar en una de las obras de este artista para poder hacer nuestro kit del superhéroe. Los superhéroes son personajes de ficción que por lo general tienen cómics y en estos cómics se cuentan historias donde salvan al mundo. Estas historias están llenas de colores, de personajes e incluso de viñetas y onomatopeyas que aluden al arte pop, así como mi playera. Para comenzar vamos a empezar a pintar nuestra base, en este caso vamos a utilizar la tapa de una caja de zapatos. La pueden pintar del color que ustedes quieran, pero en este caso yo sugiero que sea negro. La vamos a pintar primero para que se pueda secar y poder hacer nuestro superhéroe. Ya que terminamos de pintar vamos a dejar secar nuestra base y vamos a continuar con el siguiente paso. Vamos a comenzar con nuestras plantillas. En los descargables vas a encontrar una plantilla de un superhéroe, de hombre y una de una mujer. Y el que tú quieras hacer no hay ningún problema. Comenzamos a pintar nuestra plantilla, vamos a enjuagar muy bien nuestro pincel y vamos a quitar el exceso de agua con un papel secante. Y vamos a tomar los colores que ustedes gusten, pero recordemos que deben de ser brillantes para que parezca arte pop. Vamos a pintar toda la plantilla e incluso el traje de nuestro superhéroe. Esto va a ser de acuerdo a tu imaginación y a lo que tú quieras crear. Ya que hayas terminado de pintar toda tu plantilla vamos a colocarla en nuestra base. Vamos a utilizar nuestro silicón líquido para que quede un poco más fijo. Si la caja es muy pequeña, ustedes pueden adaptar su imagen recortándola, pero recuerden siempre estar con un adulto para que les ayude a recortar y no les pase nada. Ahora vamos a pegar nuestra foto en la cara de nuestro superhéroe. Ahora vamos a jugar con los objetos que ustedes previamente buscaron. Estos deben de ser juguetes pequeños. No olvidemos que los superhéroes deben de contar con una armadura o con un utensilio que le ayude a nacer más fuerte. Vamos a tomar nuestro juguete que represente esto y le vamos a poner un poco de silicón y lo vamos a pegar. Ok, vamos a presionar unos segundos para que quede fijo nuestro juguete. Se necesita de una identidad secreta. Por eso vamos a buscar un objeto que nos ayude a saber que esta es su identidad secreta. También necesita de un vehículo en el cual se transporte y puede ser un poco más rápido si este no vuela. Vamos a representar algo, puede ser un carro, un avión, lo que tú tengas en tu casa y como tú quieras hacer tu superhéroe. Vamos a poner de igual manera el silicón y lo vamos a colocar en el lugar que más te guste. Ahora vamos a ver qué superpoderes tiene nuestro superhéroe. Va a controlar el tiempo, por eso escogí este pequeño reloj. Entonces tú debes de buscar un objeto y colocarlo de acuerdo al superpoder que va a tener tu kit. Otro de su superpoder va a ser que pueda comer mucho y por eso escogí estas pequeñas figuras que lo representen. Recuerda que cada superpoder va a tener un objeto diferente y tiene que estar relacionado con lo que es tu arte. Ya que el arte objeto utiliza objetos de la vida cotidiana para transformarlos, darles un significado nuevo y crear una obra de arte. También deben de tener un amigo que les ayude en todas sus aventuras. Por eso yo escogí este objeto que va a ser su compañero fiel y también va a tener la cualidad de hablar con el superhéroe. Y por último y no menos importante, cada uno debe tener un supervillano. Por eso yo escogí este pequeño luchador que nos va a ayudar a representar el villano que va a estar combatiendo nuestro superhéroe. Ya que tenemos todos nuestros objetos acomodados, vamos a darle unos toques para que parezca arte pop y hacer alusión a los cómics. Yo voy a utilizar la punta de mi pincel y voy a comenzar a hacer puntitos blancos. También podemos agregar algunos detalles con los pulmones para que se vea un poco más estético nuestro superhéroe. Recuerden poner también un escudo. Pueden ser las iniciales de su nombre o del nombre que va a llevar su superhéroe. Ahora vamos a hacer nuestra cédula. Ahora tomamos un pequeño pedazo de nuestra hoja blanca y comenzamos a escribir nuestro nombre. El nombre de la obra, en este caso es el kit del superhéroe. Y el año. Vamos a tomar nuestro silicón. Le vamos a poner en la parte de atrás. Vamos a colocar en la parte de atrás. Y lo vamos a pegar en una esquina para que no, para que tenga mejor vista. Y listo, así queda nuestro kit del superhéroe. Recuerda que los objetos nos ayudan a imaginar y crear historias para poderlas convertir en arte objeto. No te vayas, disfruta de las siguientes cápsulas de la vida y obra de Mario Martín del Campo y Betsabe Romero. Mario Martín del Campo es un artista plástico mexicano que nació en Jalisco en 1947. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos de la UNAM. En sus obras, los objetos cotidianos se transforman en verdaderas obras de arte. Desde zapatos con ojos y boca, hasta máquinas voladoras que cobran vida propia. Para crear su trabajo, el artista puede utilizar ideas que van desde el pasado prehispánico hasta la industrialización del siglo XX. Por ejemplo, puede grabar figuras en un caracol marino para hacer un homenaje al pasado indígena. O puede construir helicópteros de madera que representan el transporte aéreo actual. ¿A ti te gusta construir objetos? Betsabe Romero nació en 1963 en la Ciudad de México, lugar donde reside y trabaja. Le interesan temas como la migración y el mestizaje. Para crear sus obras, utiliza partes de señalética urbana, tatuajes y piezas de automóviles, ya que la ciudad siempre está llena de autos. Todos los objetos que integra en sus obras son símbolos de la cultura popular y del México antiguo. La artista hace rodar neumáticos con grabados prehispánicos cubiertos con hoja de oro, para recordar las huellas de una cultura antigua, oculta pero latente. En 2017, fue convocada para realizar la mega ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿A ti, qué objetos te recuerdan la ciudad donde vives? Espero te hayan gustado estas breves cápsulas sobre nuestros artistas de la colección. Ahora disfruta de nuestro siguiente juego, en el cual tendrás que encontrar las 5 diferencias de nuestro kit de vampiro, obra de Fernando Guevara. Descubre las diferencias. ¿Sabías que Fernando Guevara, desde pequeño, sintió atracción por coleccionar objetos, juguetes y fotografías? Y con todo ello, realiza composiciones en donde crea historias muy interesantes. En este reto, tendrás que hacer uso de tu habilidad visual. Encuentra las 5 diferencias. Tienes 30 segundos. ¿Lo lograste? ¡Bien hecho! Puedes descargar esta actividad en el link que aparece en la descripción del video. Compártelo con tus amigos. Ojalá te hayas divertido el día de hoy. Te recordamos que tienes hasta las 8 de la noche para enviarnos una fotografía de tu caja objeto. Es importante que coloques tu nombre. Recuerda que al finalizar el curso recibirás un diploma de participación. De igual manera, en el correo debes de adjuntar tu procedencia y tu edad. Los esperamos el próximo jueves 16 de julio a la 1 de la tarde para otra programación de nuestro curso de verano virtual Ventanas al Arte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!